Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Exacto, ya llegó Ale Velasco y vamos a hablar de los niños porque antes escuchaba que eran los terribles dos. Uy, es que está en los terribles dos. Sí, ahora son los tres, los cuatro, los cinco, los seis. Pero fíjate que antes, como que eso es una cosa nueva, porque antes mi mamá por lo menos y todas estas mamás de esa generación, como que eran, no sé, eran más, eran diferentes. Eran demasiados hijos. O será que tenían tantos hijos que ponían la atención en más cosas y ahora están nada más ahí clavadas viendo al niño y entonces siento que es como diferente, ¿no Ale? Te voy a decir lo que pasa. A ver, Natalia, tú tienes una bebé chiquita. En los primeros dos años de vida hay demasiado cambio. Todos los días es algo diferente. Pero no, o sea, dos años en el sentido que estaba chiquita, ahora de repente la ves que ya gatea, que ya camina, que ya come. Entonces a los dos años ya hacen muchas cosas. Entonces la mamá los quiere controlar todavía ese niño de dos años que quiere ser independiente. Es como la adolescencia de los niños también, ¿no? De que pasan de bebé a ser niño. Te voy a explicar por qué. En la mujer, eso es importantísimo. En la mujer desarrollan el sistema reproductivo. Ah, es linda. Entre los dos y los tres años. Desde chiquita ya somos complicadas las mujeres, por Dios. No, no. Desde nada más de los dos a los tres años. Ajá. El sistema reproductivo. Por eso tienen gran afluencia de estrógeno. Por eso de repente ves una niña normal y de repente... Un berrinche. Y de repente tranquila. Es como una mujer cinco días antes de tu periodo que está sensible, que tienes calor y... Pero son cinco días. Aquí es entre los dos y tres años. De repente dices, esta vieja loca de estar normal de repente hace un mega berrinche. Sí. Y luego se calma. Eso es. Como ya empezó el sistema reproductivo, ya está la afluencia de estrógeno. Está más sensible, pero no le entienden. Imagínate tú, tu bebé. Cuando ya es niña a los dos años, te das cuenta. Ah, está haciendo su berrinche. Tranquila. Estás en tu casa y le explicas. Estás teniendo afluencia de estrógeno. Es como esa forma sensible que te pones. Que te pones y que te ponen peor. ¿Qué es lo que pasa? Es el paso, como tú decías, de bebé a niño, a niña. Ya hace ese cambio de bebé a niña. Que ya empieza a ir. Hay kinder, empieza a hacer esos cambios. Se empiezan a hacer lo más divertido. A los dos años. A caminar, a comer más, a probar todo tipo de cosas, a correr. Pero en dos años cambian demasiado. Tal vez de cuatro a seis, de ocho a diez, de diez a doce no es tanto. Pero de los que tiene ha sido a dos años es demasiado el cambio que hace el ser humano. Sí. Ya empieza a caminar y empieza a hacer cosas. Sí, ya me hacen más solitos. Ya hasta te dicen, yo me he visto solita. Pero entonces la mamá no se enoja. Y yo, yo, yo. Pero la mamá se enoja. No. Yo en mi caso, yo soy una mamá que yo soy muy permisiva. A ver, mija, ¿quieres peñarte sola? Pero si tú vas a trabajar y tienes frisa y la niña quiere comer sola, o sea, ponte eso, de repente dices, apúrate. Entonces hay veces. Sí, fíjate. Hay tiempos que si dices, ahorita hay tiempo de hacerlo, ahorita es tiempo que no. Y la mamá tiene ocho años y todavía le quieres seguir dando al niño para que coma rápido. Pero para que se apure, nada más, ¿no? No porque quieras hacer un niño dependiente. A ver, entonces, Ale. Para que se apure, lo estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Así es una edad especial, los dos años. Sí, claro. En la mujer, principalmente. Sobre todo en la mujer. Pero en los niños también. Yo también tengo, yo tengo un niño y mi hijo también, los terribles dos también lo sufrió. Pero él como que era más travieso, como que estaba como curioseando más. Ese era diferente. No era berrinchudo, sino curioso. ¿Será que así son los niños? Pero no es curioso. Por eso cuando me dicen, ¿a qué edad debe de entrar el niño al kinder? Es alrededor de los dos años. Eso es muy importante que entre el niño alrededor de los dos años, porque empieza de curioso. Entonces, es mejor que esté curioso en la escuela, que esté curioso en tu casa. Entonces, quedamos el sistema reproductivo, afluencia de estrógeno, empieza de bebé a niño, empieza la independencia, ¿no? También, ya después de los tres años, el papá tiene que entrar y la mamá se tiene que alejar un poco. Porque ese vínculo entre la mamá y el niño, así como que son demasiado, no. Como dice, la primera regla para ser hombre es no ser mujer. Claro. Entonces, la mamá está como embarrado al niño. Aléjate, mamá, un poco de ese niño, para que el niño pueda ser y también sea independiente. Si quiere comer solo, darte tiempo a veces. Bueno, hoy vas a poder comer solo porque tenemos tiempo. Hoy te vas a poder vestir, ¿no? Pero normalmente la mamá no tiene tiempo, la mamá quiere controlar al niño como era bebé, quiere seguir. Entonces, por eso se enoja el niño. Es que muerde. A ver, si está el niño mordiendo, es porque está ansioso. Dale una manzana para que muerda. Oye, pero se le ponen límites. ¿A qué edad empiezan los límites? Siempre. Te entienden perfecto. Los niños te entienden perfecto desde chiquito. No, bueno, vemos esas imágenes y lo que menos se te antoja es un niño. Niña o lo que sea. Pero también, ¿por qué está haciendo berrinche? Porque te está diciendo el niño que se quiere cambiar y tú necia que lo quieres poner lo que sea. Pero también fíjate que de chiquitos, por decir, mi bebé tiene 10 meses y hoy por hoy le molesta que la cambie. Ahorita que le estás diciendo, no sé por qué les molesta a los niños tanto que la cambie. O sea, ¿a ti te gusta que te cambien? A mí me gusta, no me gustaría que me cambien. No te gusta cuando te cambien. Pues que tienes que cambiar de ropa, es una necesidad, ¿no? Pero ahí ves que no les gusta, cada cuánto las cambias. Es una necesidad de cambiarte ropa a los 10 meses. Sí, o sea, si dices, no, me quedo en pijama. O sea, es como que la mamá le quiere ir a cambiar, o sea, muchas cosas al niño, que el niño apenas está fluyendo, apenas está independiente. Empieza a darle cosas que se siente independiente, no que se sienta controlado. Eso es lo importante. El niño hace... A ver, tú eres el adulto y el niño es el niño. Entonces, es muy importante que el niño se sienta que está siendo ya no el niño y que ya no es el bebé. Y la mamá, es que mi bebé, pues ya no es su bebé. Entonces, tienes que hacer, ya es una niña y un niño, más independientes. Oye, también dejar de decirles eso, ¿no? Hablarles así como, oye, que está precioso mi bebé. Ya, dejar de hacer eso, hablarles como que ya son adultitos, que también les gustan los niños de dos años, ¿no? No adultitos, niños. Bueno, adultos. Niños. Niños de dos años. Niños de dos años. Así está, perfecto. Bueno, pues ya vieron, no era puro cuento, sí es importante los dos años, es diferente a algunas otras edades entre los niños. Yo nomás me hicieron eso, mandarlos tan chiquitos a la escuela, déjenlos, y van a tener 25 años por delante de escuela. Ay, no, pero porque no quieren la escuela en la televisión, bueno, en este programa sí, pero no todo el día viendo películas, que es el sol y se habilite. Ay, no, 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 pobres niños, están muy chiquitos. Es jardín de niños, se van a divertir. No, 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 hasta los cinco. No, que hasta los cinco, no. Hasta los cinco años. A los seis meses que se vaya, para que no lleguen. Porque los cinco se desarrolla el 80% del intelecto, no. Me va a dar un ataque, Ale, no me hagan caso. Bueno. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.